a ver a ver a ver a ver que me puedo comprar me voy a comprar uno de 450 mil y se lo voy a regalar se lo voy a comprar el canal y estamos jugando hoy un día más roblox y estamos cuando el primer jueguito ahora mismo este es el juego más jugado de roblox lleva así una semanita y media más o menos yo creo entonces pues he estado interesado en comprar tengo moneda suficiente no tengo moneda suficiente a ver no hay suscriptores por ahí así que aparentemente tengo que coger monedas del suelo si no me equivoco cómo funciona esto se supone que el perro venga y los coja asumo yo y coge las monedas hay tema más entonces cogemos moneditas que hemos cofre con eso podemos abrir y abrir más cositas tienes que darle clic ah no pero es que son un montón a ver a ver a ver una moneda más chiquita por fa eso ya está mucho mejor ahí está nada por favor a ver vamos a abrir esto mientras mientras se va haciendo eso pues voy hablando un poquito este juego se trata se me olvidó el nombre voy a salir y todo pero un segundito a ver el dominus pet simulator se llama el juego llámalo como que eras ese es el nombre de juego no estamos y es el juego más jugado ahora mismo le está pasando incluso a jailbreak lo cual ya me parece una locura que le pasa al jailbreak pero bueno no me quejo no me quejo para nada vamos a ver los minutos a ver qué tal a ver si me gusta a ver si les interesa a ustedes y aprovecho de una vez para preguntarles qué otro juego les gustaría que trajera al canal de roblox sé que hay muchos juegos que pueden gustar hay suscriptores por aquí supongo que estos suscriptores tienes demasiadas cosas en la cabeza no puedo leer lo que dices pero bueno muchas gracias si me están escribiendo con mensaje y no voy a abrir el chat porque me mareo me mareo muy mucho a ver a ver a ver quiero ver si me da algo me darán o qué pasará vamos a ver vamos a ver hola compañero hola a ver a soy sub no creo que lo que dijo soy sub hola 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 salito para benicio te o te conozco te te conozco y para dragón que está por ahí como siempre escribir algo police te llamó a bar no me lo puedo creer mi cofre mi cofre mi cofre a ver a ver a ver si me dan eso vamos vamos ahora sí we ahora sí a ver tres de experiencia monedita hasta mi moneda acepta la soli que soli a ver que soli que soli no sé de qué me habla pero bueno a ver a ver cuatro moneditas subo de nivel adwd en Gameback la que te envié lo le lo el cofretón 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 cofreton al cuánto se darle en este cofre que cofren toteno a no ma la vamos a dejar la que te envié me lo pido te acepto en un rato ahora vamos a ver a ver quién gana hombre tú ganas si tienes más mascotas es muy sencillo hay dos mascotas haciéndolo así que ahora va muchísimo más rápido a ver si todo el mundo se pone a hacerlo hay dos mascotas haciéndolo vamos vamos la vas a aceptar simón simón claro que lo vas a aceptar venga vamos a ir haciendo monedas puedo usar obviamente con el monedas más pequeña pero quiero ver si puedo conseguir las 200 y pico para abrir un huevo a ver si me toca algo más interesante y ya está el juego no es mucha cosa pero lo bueno es cuando ya tienes más vamos a obviamente podría poner más sencillo pero creo coger esta para así adelantar un poquito y luego ya pues me voy a luego ya pues me voy a jugar con más calma a monedas sueltas y todo eso así que no deberíamos tener ningún problema a ver a ver a ver a ver venga venga por favor no mames me robó el cofre pucha pues que mala persona nos llevamos algo por lo menos no está mal ahí está uno de experiencia a ver por aquí cogeme esto ah no wey en serio cogeme ese está grabando cogeme este simón cogeme este creo que eran 200 vamos a hacer la primera vamos a hacer la primera a ver a ver a ver un mini cofre mini cofre mini cofre mini cofre mini cofre mini cofre me interesa el mini cofre a ver si pasa un segundito venga acá venga acá venga acá pues oiga señor mi cofre muchas gracias a ver si avanza lo lolo 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 tengo que llegar a 200 ahora youtube salita dragón salita todos chicos este está súper súper de 22 mascotas de un millón madre mía casi nada así con esto avanza y podemos conseguir las 200 creo que eran 200 200 cuantas monedas para el primer huevo 200 que sé que 200 algo no recuerdo no recuerdo bien creo que eran 275 puede ser no lo sé la verdad no los tengo idea y creo que puedes dejar tus mascotas haciendo eso estás algo no veo lo que dice 275 venga venga acá no hay problema un común 275 bueno pues vamos a hacer eso vamos a hacer eso rapidito a ver cómo vamos mascotas los tengo aquí puedo hacer upgrade ok qué tengo que hacer qué gasto cuando hago esto ah tengo puntos desbloqueados ahí estamos a ver ahora cómo cómo coge las monedas a ver si avanza un poco pues sí 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 que avanza 205 a ver vamos a ver si podemos por lo menos coger un poquito más 209 bien vamos a coger esto dónde va este con las monedas cuatro mascotas donde hay cuatro y solamente veo tres pero bueno no pasa nada aceptar al compa a ver cuánto me dieron todavía me faltan bastantes pero por lo menos avanza no sabía que no sabía que había que leviar el personaje madre mía que el juego se complica no me gusta esto me gusta que hayan cositas así interesantes no me interesa 16 moneditas bien vamos a hacer esto otra vez desde cuánto 35 este mismo el que quiero a ver a ver a ver estamos ya llegando así que ya podemos comprar uno vamos a ir allá a hacer eso y ya con esto yo creo que les demuestro un poquito la temática del juego si quieren que vuelva a jugar una partida pues quiero ver los likes y eso así que vamos allá a ver qué tan difícil es esto puedes comprar monedas hay cuánto vale yo amo a tarsa a cofre esperen 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 me voy llegando voy llegando voy llegando voy llegando corre gordo mi perro es muy lento echa para acá wey echa para acá corre 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 pégate ahí pégate ahí ahí estamos sí señor cofretón no pos qué gran persona qué gran persona eres wey a ver si bajamos esto de una vez hacemos esto y vamos a buscar nuestro primer monedilla 400.000 monedas ah si es que se puede comprar con 25.000 más monedas y otras zonas y todo lol ahí estamos subimos de nivel bueno chicos y sé que ya el vídeo está por acabar pero he estado jugando un ratito más y quiero agradecer a chris pro 11 11 11 11 11 11 11 que me ha pasado su mascota se llama soy kikendo está en nivel super alto pueden verlo por aquí el nivel 2000 y pico casi 3000 y si vengo aquí y cojo una moneda me dan casi 40 casi 30 mil puntos así que gracias a él podemos comprar unos cuantos huevillos así que vamos a reunir un par de monedas tal que así y vamos a abrir un huevo de los super de los super kawai me imagino que comprar a los compres tengo 300 mil monedas así que vaya a abrir rapidito comprate un huevo caro así vamos a comprarnos una moneda un grupito un nuevo más caro que pueda 12 mil 40 mil 400 mil hombre me quiero comprar este así que voy a voy a juntar un poco más de moneda y lo voy a poner aquí me voy a comprar la de 400 la de 400 a ver que me toca vamos a coger un par de monedas más vamos a comprar un par de monedas más a ver es que es sencillo así cualquiera no es que no es un hack que el chico a ver lol que me puedo comprar lol 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 a ver a ver a ver a ver a ver que me puedo comprar me voy a comprar uno de 450 mil y se lo voy a regalar se lo voy a comprar un ladybug a ver ladybug lo quieres? a ver vamos a mostrar el trading trading con dragón vamos a hacerle un request y le voy a pasar el ladybug que aunque no es gran cosa te voy a pasar este y lo voy a dar ready se lo voy a pasar para que lo tenga perfecto y me quedo con Sonic y Kendo madre mía así que bueno chicos ya lo saben si quieren que les si quieren me juego un poco más y puedo sacar eso y de hecho vamos a esperar a llegar a nivel a sacar un poco más de monedas y podemos sacar uno de especial rapidito vamos a sacar un unas moneditas a ver que tal a sacarme uno de Halloween de la emisión del tiempo limitado porque cuando se acabe el especial de Halloween pues ya van a tener que ahí puedo comprar gorros quiero comprarme después voy a hacer un video no sé si les gusta voy a hacer un video aquí comprarle el de 5 millones que es un poco exagerado pero bueno vamos a comprar uno de estos a ver que me toca esqueleto no está mal no está nada mal vamos a ir allá a la próxima zona y vamos a comprar la próxima zona a ver que tal tengo 200.000 monedas no está mal no está nada nada mal Pinicio quiere trade a ver que quieres que te puedo dar Yomo Sapiens a ver a ver no quieres dar este no tranqui te voy a dar este te voy a dar el esqueleto que te voy a dar el esqueleto que está en nivel 100 osea está en nivel 1 pero da mucho te voy a dar este que está en nivel 150 y te da 150 monedas así que te voy a dar el esqueleto a ver si lo quieres a ver si me lo da lo quieres o no lo quieres hombre no me des el esqueleto ok cancel cancelo el trade entonces no te doy nada me voy, me voy a ver vamos a ir consiguiendo moneditas así pasivamente como el que no quiere la cosa te doy gratis ok, ok a ver que es close to buy vamos a comprar la próxima zona y abrimos la próxima zona a ver que nos dan a ver si nos dan más monedas o algo yo como no me deje lo siento we LOL a ver a ver LOL 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 voy a regresar voy a regresar quieres uno de un millón jejejeje a ver si podemos abrir uno de un millón así que vamos a hacerlo rapidito y podemos romper la próxima área podemos hacerme multitrillonario en un segundito porfa claro que si vamos allá vamos a comprar uno de un de 1.5 de un millón y medio y se lo vamos a regalar no importa lo que toque se lo vamos a regalar vamos allá a ver por aquí venimos a un millón venimos y le damos un huevo super grandote un melón bueno no es mucho pero ok a ver hacemos el trade con dragón a ver si más está el trade le vamos a dar el melón vamos a dar este y este y vamos a dar ready y se lo damos y me quedo con mi soy hola soy kendo allá estamos olivis olivis estoy regalando cosillas soy ya soy ya un placer un placer wey y bueno chicos lo vamos a dejar por aquí espero que les haya gustado el video de hoy ya saben que si les gustó aprenderle comentar suscribirse y hasta el próximo video adiós